¿No hay más? ¿Puente? No, se llegó en el agua. No, se llegó la manguía. Allá quedó, mirá. ¡No! ¡Ya la hemos que adaptar! Y esa rueda estaba por encima. Un dique se hizo. Sí. ¿Podés, no? Seguí el puente. ¡Solte! Y es más seguro. ¡Agui! 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 Esperá, Agu, esperá. ¡Agui! No sé qué sonó. ¡Te rompió la madera! ¡No rompió la madera del puente! Mirá, acá también viene el agua, ¿viste? Sí. Pero viste la cantidad de agua que debe haber caído, porque se llevó todo el puentecito y la rueda esa que estábamos haciendo. Así voy mejor. Va re contento.